El Ministerio Jesús es el Camino y sus pastores José y Leticia López, junto al Reino de Dios en Acción, te invitan a unos cultos de poder y milagros con el evangelista internacional Raúl Polanco. El que tiene a Dios por dentro es como el monte de Sion, que no se mueve, no se mueve. Este sábado 31 de marzo a las 7 de la noche en el MO Campbell Educational Center, 1865 Aldin Bender Road o llámanos para más información al 713-884-8140, 713-884-8140, ven y recibe un impacto de Dios.